de la producción de arroz en el departamento de Rivas, se desarrolló con productores y técnicos del Instituto de Tecnologías Agropecuarias, un taller impartido por miembros del proyecto Copia de Corea del Sur. En este taller estamos compartiendo experiencia, el hermano país de Corea del Sur, sobre las tecnologías que ellos han desarrollado para ser autosuficientes en el cultivo del arroz y también vamos a hacer presentación sobre cómo nosotros como Nicaragua hemos venido adoptando esas tecnologías y las estamos implementando acá en Nicaragua. Mediante la adopción de nuevas variedades y nuevas tecnologías en los procesos productivos que han tenido excelentes resultados en este país, se logrará un mayor rendimiento de este grano. El arroz es un producto indispensable y su autosuficiencia podría ser lograda en Nicaragua y para eso nosotros estamos trabajando. Es por eso que Copia, en conjunto con el INTE, estamos cooperando con el proyecto Arroz para que se pueda lograr este objetivo. Y se están también desarrollando tecnologías tales como el trasplante mecanizado y las máquinas de siembra, el uso y la aplicación de fertilizantes y consideramos que todo esto debe ser adaptado de acuerdo a los estándares de cada región. Los conocimientos adquiridos en este taller además serán replicados al resto de técnicos del INTA en este departamento que trabajan en acompañamiento a las familias productoras de este rubro. Para nosotros es un taller bastante enriquecedor, estamos innovando acerca de lo que son las transferencias, lo que son los procesos de establecimiento, lo que es manejo integrado de plaga, en sí todo lo que engloba lo que es el cultivo de arroz. A la fecha pues nos encontramos muy agradecidos con los compañeros por esa transferencia de conocimiento, sobre todo porque eso es lo que nosotros estamos llevando al saber del campo con los productores. Estas nuevas herramientas contribuirán al incremento de los ingresos agrícolas a nivel de este departamento. Innovando para tener un mejor precio en nuestro grano de arroz, ya no solo para hacer que sea grano sino ya que sea semilla, ya una mejoración, un mejor ingreso para las familias nicaragüenses. Raquel Arce, TV Noticias. Raquel Arce, TV Noticias.